El pasado Lube se aprieta la queda para el loquito más picante del costado Se bien cuadra para Saracho, peligroso cerca al centro Termina yendo al piso el zaguero central del conjunto colombiano Buena combineta entre los pibes, entre el loquito más picante del costado Que es Pablo Maximiliano Cuadra, el peque Saracho Hay tiro de esquina para la academia Sale cantado que le pega el Remidas, no sé Y por supuesto va Marcos Acuña, el córner para Racing, buena jugada Va a pegar el número de 17, el de Zapala, no queda el ex volante de Ferro Le pega el camote, le pega a Marquitos, el centro va al corazón del área ¡Gol! 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 ¡De la academia! ¡Directo al bajo del grano! ¡Miguelito, el dragón Barbieri, anticipando a propios y a extraños! ¡Ingresó Barbieri para el gran centro de Marcos Acuña! ¡Al corazón del área! ¡En la semana que contuvo matrimonio! ¡Acuna le colpibe, tomé de celo! ¡Dercertante Barbieri con la casaca de la academia! ¡Gol! 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 toward! ¡Gol! 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 ¡Que locademia! Jockey para todos Braco Hernández En 23.40 Y se quedará y gana a 2.0 En esta noche topena contra el poderoso De Gindejo Gracias Brian Grande Quedó mano a mano Y no perdonó La cruzó al palo derecho Alquiere González que nada pudo hacer Grande, 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 picante Que partido especial Que tocó volver, que tocó compartir Flores En 24 minutos Gana a 2.0 Gran triunfo de Racing Está jugando un partidazo Lo borró de la cancha Al conjunto colombiano Viene, quedó bien Esta noche topena Racing gana a 2.0 Alcarnaván a Bucaneda Grande, picante, grande, Bayern A la cadena carajo Un lazo de Brian Fernández Quiero saber las explosiones del banco local Querido Selem Y la mano de Diego Coca Toda la vuelta Vamos a dar canta a la gente Impresionante Coca festejando Todo el cuerpo técnico Junto a los jugadores Y la verdad Racing merece ir a 1.0 Del amor al odio Usted como sabe Del odio al amor al odio Se lo paso pero Algo consigo conseguir La gente lo banca a Brian Es verdad pero Bueno Hasta ahí nomás Lo banca El gol que hizo esta noche Lo banca a la cadena más Es un jugador bárbaro Brian Fernández Y solución a los problemas Que tiene obviamente personales Es un jugador Que Racing lo puede aprovechar Y mucho Y ha vuelto Una gran versión Así que Ojalá que siga de esta manera A bolsa el conjunto Colombiano La plata va a posición de Tolosa Que es bien Interceptado por El pupi Juan Alexis Pichón La plata como ya No tira en el centro Bien despejado por Víctor Hasta ahí nomás Vete con todo Barbieri Saca el ¡Ahhh! Gol del Víctor Gol del conjunto Colombiano Bandazo de agua fría En el primer minuto Del complemento Se borrió Víctor No la pudo sacar Barbieri Parece que fue el número 18 Edilson Tolosa Que marca el descuento En el partido Bueno No fue el mejor arranque De Rossi En el segundo tiempo Tolosa marca el descuento Para el conjunto Poderoso de Medellín Rossi 2 Y Muro Tedesco Bueno arrancó dormido La cadena increíble Pero real Sorpresa en la Avellaneda Cuando todo pintaba bien Cuando todo pintaba fiesta En el primer minuto De su tiempo Salió dormido Rossi Aprovechó Tolosa Quedó con la mano No perdonó a Musso Le pegó a la izquierda Descontó el DIM Otro partido Empieza en la Avellaneda Durmía la fiesta Ahí Barbieri Que no la sacó Un rebote Le quedó a Tolosa Que no perdonó Increíble pero real Descontó el DIM Falta mucho RIM RIM Sobre el partido Razzi Vamos que esto Recién comienza Dos a uno el partido Ahora En casi once minutos Razzi Sigue atiendo La prueba Atiendo el balón Pero el problema Está dos a uno Ahora Sabe que tiene que hacer Un gol más Está claro Suena a estelares No en la tribuna De la academia Luqui La verdad que sí La verdad que sí Canción dedicada A los vecinos de enfrente La gente Pesa el gol No se quedó Luqui No sigue cantando La verdad que sí La gente sigue alentando Sabe que Razzi Tiene un resultado a favor Y tiene que cerrar La definición esta noche Sabe que se avanza El pubi que toca para Marcos Aguña que prueba El arco Gol 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 Y en la academia Tremendo abrazo De pierna izquierda Para clavarla Allá abajo En el segundo palo Y el arquero González Donde las arañas no llegan Marcos Aguña Directo Un teledirigido Desapara la Uquera Trabajaneda Dice que Razzi Le gana 3 a 1 Al Rosquito de Medellín Razzi 3 El poderoso a 1 te dejo Golazo en la cadena señores En 12 minutos Cuando el partido parecía que se complicaba Señores A los 12 minutos apareció Aguña Remate de Zurda Le acabó el ángulo de Arqueo Nada pudo hacer Grande Huevo grande La bota entró pidiendo compromiso Pero entró que es lo importante El Arqueo se quedó pero no llegó Al palo derecho Señores Para alegría la Guardia Imperial Para alegría número 1 Olé olé huevo huevo No te vayas por favor Señores Este noche de jueves Noche de copas Rai Se va de copas Rai Sigue espetejando Al Carnaval Al Carnaval Al Carnaval El huevo das en go 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 La verdad que si Un gran aliento para Marcos Acuña Que bueno También le canta para que no se vaya Ya tiene el número 7 Agarrate porque se viene Tito Toca rápido para Brian Fernández Que quiere el cuarto Termina despejando en esta sala Y le queda para Iván Alexis El terrible Pichud La pelota escapa a los límites del terreno del juego Y se viene una vación lógica Para Marcos Acuña Él desaparece Lo que le escuchamos Y bien más y feliz Exactamente Es el último cambio en la academia Derretido aplaudido Vacionado Vitoriado Homenajeado Marcos Acuña Quien abandonaría El club Ingresa Brian Mancilla Número 19 Marcos Acuña Que despide la academia Los aplausos de la gente Olé 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 Huevo Huevo Que hace de ir huevo Burras alaridos Luki Gran cántico para el nuevo Marcos Acuña 35 mil aplausos se puede decir Si, si cuida Que hace de ir huevo Por favor Ojo que se viene el cuarto La recupera el rebelde Fernández Que prueba el arco Y estaba el cuarto Tiene una bombucha Arriba del travesaño Que defiende González Hubiese sido La frutilla del postre Era Zanacho Son muy parecidos Puede ser Era el 28 Entonces el peque Zanacho Que ha jugado muy buen partido Tedesco Exactamente Se quiere equivocar en el fondo Remató arriba el travesaño No ha pasado nada El partido se ha terminado ¿Cuánto hicieron la vida? ¿Se pudo ver? Cuatro Hasta los 49 Restan 40 segundos El número 17 El capitán Cristian Marrubo Me saco el buzo Me empiezo a roblear Milo Arcago Cada día te quiero más Yo soy el Racing Soy el yo de Racing Sí La cantamos frente a Boy Club 2014 El Racing campeón Así que ¿Será campeón Racing en Sudamericana? Mil veces más Hay final aquí En el cilindro de Llanera Ganó Racing Ganó 3 a 1 El partido de ida Los 16 a 1 De la Copa Sudamericana Con tantos En esta ocasión De Miguelito Barbieri Y por ahí De Fernández Y de Marcos Acuña Había descontado El jugador Tolosa Un Racing copero Derrota al Dima El poderoso de Medecín Racing 3 Y el conjunto colombiano A uno saco Se terminó el partido señores Ganó la Academia 3 a 1 Ganó Racing Triunfazo de la Academia Saludan los 22 protagonistas Saludan La gente aplaude A los académicos Esperada por la palabra Los protagonistas Tenemos estudios 20 minutos De transmisión En el show de Racing Radio Show 3 a 1 Triunfazo de la Academia Que vos lo escuchaste Por el show de Racing Para vernos 11.30 Estadísticas En la voz Del Rengo Díaz El Alan Sulem De esta Academia 3 Vin 1 En Racing Los goles 16 minutos de primer tiempo Miguel Barbieri A los 24 Un golazo Brian Fernández En el regreso De Brian Fue con gol A los 12 del segundo tiempo Liquidó a Acuña Había salido previamente El doctor Martínez Por lesión Justamente el doctor de gol Brian Fernández También volvió a jugar Noir Ingresó por cuadra Y Acuña Salió por Mancilla Fue un poco de minutos Amolestados en Racing Dimi y Pijud